¡Largaron la primera carrera! Trata de hacer la delantera el 3, Marias Rim, la cabeza de ventaja de Siguruno Mongo Aurelio, a medio cuerpo por fuera el 7, Special Warrior. En el medio el 6, La Ravide, a dos cuerpos y medio por fuera corre el 8, High Spray. A un cuerpo y cuarto adentro paleteando el 2, Smogli. A medio cuerpo el 4, Kip Celebre, los últimos 800 metros el 1, Mongo Aurelio. Medio cuerpo de ventaja lo sigue el 3, Marias Rim. A medio cuerpo por fuera corre el 7, Special Warrior. En el medio viene corriendo el número 6, La Ravide. A tres cuerpos mejora por fuera el 4, Kip Celebre. A medio cuerpo corre el número 8, High Spray. A dos cuerpos viene corriendo el número 2, Mowgli en los últimos 450. El 1, Mongo Aurelio, tres cuartos cuerpos, lo sigue el 7, Special Warrior. Por dentro el 3, Marias Rim, los de la primera ya están en la recta final. 280 para el disco. El 1, Mongo Aurelio, un cuerpo y cuarto. En su busca el 6, La Ravide. Por fuera el 4, Kip Celebre, los últimos 150 metros. El 6, La Ravide, cuerpo y medio, lo sigue Mongo Aurelio. Por fuera Kip Celebre, 40 metros para el disco, el 6. La Ravide gana la primera y cruzaron el disco. Haja ¿De la primera y como va, porう ? Oorigine a su toque en el disco. La Ravide Hanniter, el 170 metros para el disco. La Ravide. La Ravide. El 2, Mongo Aurelio. El 1, Mongo Aurelio. Sous- inteiro. Es 18, 22, Mongo Aurelio. Es 18, 22, Mongo Aurelio. La Ravide gana la primera yola. Acorda la rienda de firma. Le 1, Mongo Aurelio. Gracias por ver el video.